...consolida como el segundo país más visitado de Latinoamérica. La fortaleza del turismo y otros sectores nos permitieron cerrar 2023 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia, con 15.457 millones de dólares. Todos estos indicadores nos consolidan como la séptima economía de América Latina y nos están llevando a convertirnos en un hub logístico de clase mundial, aprovechando nuestra posición geográfica privilegiada en el Caribe, que es un punto estratégico del comercio mundial. Este hub lo seguimos consolidando con una fuerte inversión en infraestructuras que están conectando mejor todo el país y aumentando nuestras capacidades logísticas. En los pasados cuatro años hemos construido dos nuevos puertos turísticos y otros tres se encuentran en construcción con alianzas público-privadas. Además, ya está en fase de ejecución un nuevo gran muelle logístico multimodal en Manzanillo, en el norte del país, y a esto debemos agregar los más de 15 muelles pesqueros que construimos en diferentes puntos de la geografía nacional. Hemos reformado y conectado zonas antes olvidadas y hemos apostado por el transporte masivo con la construcción de grandes infraestructuras como el Monoriel de Santiago, los teleféricos de Santiago y los Alcarrisos, y la extensión del Metro de Santo Domingo. En los pasados cuatro años el aeropuerto de Punta Cana ha duplicado sus instalaciones y el próximo año se iniciará la construcción de la Terminal 2 del aeropuerto de Santo Domingo. Este año 2024 se iniciaron las construcciones de una nueva terminal en el aeropuerto de Santiago y también se iniciaron las construcciones del nuevo aeropuerto internacional de Pedernales, nuestra gran apuesta por el turismo en el sur. En términos logísticos estamos en franca expansión. Nunca hemos estado mejor conectados tanto dentro del país como con el resto del mundo. Nuestras zonas francas constituyen otro de los motores de crecimiento económico de nuestro país, aportando casi 200 mil puestos de trabajo directos y aproximadamente 8 mil millones de dólares en exportaciones en el año 2023. Esto supone un 28% más de exportaciones y un 12.4% más de empleo respecto al año 2019. Y no solo exportamos más, sino que también exportamos mejores bienes de alta tecnología, como los dispositivos médicos y equipos electrónicos y otros componentes de alto valor agregado. Esto nos permite también tener mejores empleos, más cualificados y mejores remunerados, y nos posibilita seguir en nuestra apuesta para que en los próximos años nuestro país sea de los pocos candidatos mundiales que califiquen para el ensamblaje de semiconductores. Tenemos la formación, tenemos la red de contactos y aliados y tenemos un ecosistema favorable para conseguirlo.